¿Por qué Vegeta se enamoró de Bulma? Cuando Vegeta apareció por primera vez, lo vimos como un guerrero Saiyajin sanguinario y despiadado, con poca o nada consideración por la vida. Sin embargo, es durante la saga de Freezer cuando empieza a ablandarse, renunciando a su promesa de matar a Krillin para luchar junto a él contra las fuerzas de Freezer. Es en esta época cuando Bulma nota una atracción por el frío guerrero, del cual sospecha que no es tan malo como parece. Esto se confirma en cierto modo cuando Vegeta le confiesa a Goku que su actitud ante la vida se debe al trato que recibieron los Saiyajins a manos de Freezer. Más tarde, Vegeta se trasladaría a la Tierra, por cortesía de Bulma a la Corporación Cápsula, y el hecho de que ella atendiera sus heridas cuando él recibió graves lesiones no hizo más que reforzar su reticente vínculo, lo cual acabó provocando que Bulma rompiera con Yamcha, bueno también porque Yamcha le había pintado el cuerno, y tuviera un hijo con Vegeta. En un principio esto no es suficiente para unirlos, pero al ver en qué se convertiría su hijo Trunks, el impulsivo Vegeta acaba casándose y enamorándose de verdad con Bulma. Vegeta al principio es increíblemente orgulloso y dominante con Bulma, pero por supuesto su naturaleza igualmente testaruda hace que ella le dé una probada de su propia medicina, especialmente cuando se niega a dejar de entrenar y curarse. Este afán por discutir es exactamente la razón por la que Vegeta se siente atraído por ella, y de hecho necesita tales rasgos en una esposa. En Dragon Ball Super Vegeta le dice a Goku que los Saiyajin se sienten atraídos por las mujeres de voluntad fuerte, esto explica en cierto modo el matrimonio que tiene Goku con Milk, que suele ser bastante enojona. Vegeta afirma que le gusta bastante el carácter hostil de Bulma, lo que explica por qué todavía continúan discutiendo tanto. Por eso cuando ella la habló por primera vez en Ame Kusei y después en la Tierra, es muy probable que a Vegeta le emocionara, y solo una mujer tan dura de carácter como Bulma podría doblegarlo. Estos son todos los androides del Dr. Maquijero parte 1. Los androides han sido parte del mundo de Dragon Ball desde los primeros años de la franquicia, sin embargo cobraron mayor relevancia cuando se convirtieron en los villanos de una saga de Dragon Ball Z, y aunque hay varios tipos de androides, los que más le interesaron al público son los que fueron creados a manos del Dr. Maquijero. Todos ellos fueron parte de una serie enumerada que comenzó con el número 1. Según palabras del propio Akira Toriyama, las primeras creaciones del Dr. Hero fueron totalmente artificiales. De hecho, en un Preguntas y Respuestas de Dragon Ball Full Color, Artificial Human y Cell Vol. 2 publicado en 2014, habló de los androides desconocidos, aquellos que ni siquiera se han mencionado en su obra, que son del número 1 al 12 a excepción de Octavion, que es el número 8. Todos ellos fueron considerados un fracaso por su creador, así que tiene sentido que nunca se presentaran públicamente. El motivo de su fracaso fue el mismo que los números 1 al 8, casi todos tenían problemas con el control de la personalidad. El androide número 8, totalmente artificial, también conocido como Octavio, fue activado por el ninja Murasaki como última alternativa debido a que perdió su combate en contra Goku. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que androide número 8 era un androide extremadamente pacifista al que no le apetecía usar su fuerza para hacerle daño a nadie, y se negó a pelear contra Goku. De hecho, estaba acostumbrado a recibir el menosprecio de quienes lo rodeaban, por su aspecto, y por considerarle un simple objeto, y luego de ver a Goku, un niño que lo aceptaba tal y como era, y que respetaba profundamente su deseo de encontrar la paz. Número 8, decidió traicionar a sus creadores y apoyar a Goku en su causa. Solo al final de la aventura de Goku, el androide 8 mostró un mínimo de violencia, cuando vio que el general White hería gravemente a Goku, por lo que lo elimina de un solo golpe. Terminada la aventura, androide 8 fue aceptado para vivir en la aldea Jingle, el pueblo de Zuno, lugar donde viviría junto al alcalde. Por desgracia, no todo terminó ahí, dado que descubrieron que el androide número 8 tenía una bomba instalada en su interior, preparada para explotar si volvía a encontrarse con la patrulla roja. Finalmente, una acertada intervención quirúrgica por el Dr. Flake acabó con la amenaza de su interior, y número 8 pudo quedarse a vivir felizmente con Zuno y los demás. En la llegada de Picoro de Maku, número 8 tiene una breve aparición en la que salva y cuida a Zuno. Después de que Picoro fue derrotado, se ve que número 8 y Zuno ya sabían que fue Goku. Y en la película de Camino hacia el Poder, actúa casi de la misma manera que en su aparición en Dragon Ball, pero además de que cuando lo activan, ataca a Goku y más tarde está destruido por el general Black y luego revivido por Shenlong, por medio de un deseo de Goku. Android número 9, este androide aparece únicamente en el videojuego Dragon Ball Online y forma parte del ejército de los pantalones rojos, sucesor espiritual de la patrulla roja. Su base fue el comandante Red y de acuerdo con Akira Toriyama, fue construido por Gero poco después de que Goku eliminara la patrulla roja. Por problemas de control de la personalidad, el científico lo destruyó para evitar más problemas con él. El Android número 13, este androide fue creado por la supercomputadora del Dr. Gero, después de que el androide número 14 y 15, quienes estaban informados sobre todos los movimientos de Goku y sus amigos, localizaran a Goku y llevaran a cabo su pelea en los glaciares. Una vez allí, él se enfrenta a Goku, dejando a Trunks y a Vegeta luchando contra el androide número 14 y el androide número 15. Goku dominaba la batalla cuando se transformaba en Super Saiyajin, luego aparece Piccolo y los demás ayudan en su batalla. Mientras tanto, el androide número 14 y 15 son derrotados, pero su muerte no fueron en vano. Las baterías y los chips de los androides se fusionaron con el androide 13, haciendo que él se convirtiera en un super androide conocido como fusión de número 13. Luego de que el androide obtuviera su super forma, fue Vegeta transformado en Super Saiyajin el primero en atacar al super androide recién transformado, solo para ser derrotado con facilidad al demostrar su sorprendente fuerza. Trunks también transformado en Super Saiyajin en uno de los intentos por ayudar a su padre es derrotado fácilmente. Goku y Piccolo también intentan atacar al androide, pero sus ataques fueron inútiles. Luego de una dura batalla contra la fusión de número 13, Goku decide crear una Genki Dama. Cuando el super androide se percata de que Goku está creando una Genki Dama, trata de detenerlo. Para ello, intenta lanzar la bomba letal SS, pero Piccolo ayuda a desviar el ataque. Luego sería derrotado por el androide. Por último, Vegeta y Trunks dan sus últimos esfuerzos para darle tiempo a Goku. Después de que derrota nuevamente a los guerreros Z, el androide intenta atacar a Goku, pero un golpe de Goku envía al super androide en las profundidades de la Genki Dama, donde es desintegrado por completo. Este androide se le considera como el prototipo del científico para más adelante crear a Cell. El triste origen del androide 16. El androide 16 fue y es una de las grandes claves de todo Dragon Ball Z. Apareció como rival de Goku y los guerreros Z, pero resultó ser uno de los factores principales para que Gohan pudiera desatar su auténtico poder frente a Cell. Décadas después de su aparición en el manga y el anime, podemos conocer un detalle tan especial como triste de este personaje, su origen. El androide 16 es el único con un pasado íntimamente ligado al Dr. Hero. La clave de la personalidad del androide 16 está precisamente en cómo fue concebido. Sí, es un robot como los androides 17 y 18 en sus orígenes, pero fue creado a imagen y semenjanza del hijo fallecido del Dr. Hero. Akira Toriyama lo llega a explicar en Dragon Ball Full Color, Humanos Artificiales y Cell. El modelo para el androide 16 fue el hijo del Dr. Hero, que murió siendo muy joven. Era un soldado de alto rango de la patrulla roja, pero fue abatido por una bala enemiga. Siempre presente en su corazón, el Dr. Hero le dio al androide 16 un gran poder y un temible mecanismo explosivo. Aún así, no quería que fuera destruido en combate, por eso decidió otorgarle una personalidad amable, lo que acabó haciendo de él un proyecto fallido. Su personalidad y su carácter son lo que más diferenciaba a 16 de sus dos compañeros, como bien pudimos ver en todo el arco de Cell. De hecho, eso es lo que precisamente ha conseguido que sea uno de los personajes más famosos de todo Dragon Ball. Sin duda, un origen un tanto triste de uno de los personajes que llegó a ganarse el cariño de los fans.